Bueno, ¿qué pasó, vieja? ¿Por qué me hablas si sabes que estoy trabajando? ¿Cómo que en casa de quién? ¿Cómo que en casa de quién? No lo sé, hombre, ni me importa. Solo sé que es una casa con buenas cosas. ¿Qué te voy a llevar? Pues lo que caiga, hombre, lo que caiga. Está bien, está bien, no te esponjes ya. A ver, soy un florero. No, chico. No, no creo que vaya con la sala. Tiene flores amarillas. A ver, espérame. Pues el comedor. A ver. A ver, también hay unos discos compactos. No te los voy a decir todos, son muchos. Está bien, está bien, está bien, ya, hombre. A ver. Marjona. Luis Miguel. No, pues no sé cuál, solo dice Luis Miguel. A ver. Kevin Opal. El de Cristian. No, no la trae. No, es el viejo. ¿Qué? ¿Quién ya llegó por ti? ¿Quién? Ah, a tus amigas. ¿Otra vez van a jugar cartas? Oye, juegan casi diario, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. No, acuérdate que el doctor te prohibió las cucharadas. Ajá. Ándale, que te diviertas. Ándale, sí. Mujeres. Ahora sí. ¿Cómo de qué no? Esta mera. Esto. Ay, jolín. Ay, jolín. Ay. Mi vieja se va a poner bien contenta en todo lo que llevo. Ya salió pa'l chivo, ¿cómo no? Ya es un víctima, mis despolletas. No, no, no. Ya me cayeron. Ya, ya me cayeron. Espérame. No, no. Ya, ya, ya. Vamos, cocina. Vamos, cocina. Yo me salgo por debajo de la puerta. Pásale, mi vida. Siéntate, siéntate, mi amor. Siéntate, ¿eh? Ponte cómoda, tú tranquila. Sí. Voy a la cocina a prepararnos algo, ¿eh? Ahorita vengo. No tardes. ¡Como! Mi amor, llama a la policía pronto. Sí. Pronto. ¿Cómo? No me pego. ¡Alto! Policía. Sí. Mira, van en una patrulla. ¿Cómo? Calle 4, número 4. ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Arriba las manos! La tengo arriba. Todo el tiempo arriba. La tengo arriba, jefe. No me mate, jefe. Tengo hijos y esposa, jefe. Mentiroso. Usted no tiene familia, ni hijos, ni esposa, ni nada. ¿Cómo no? Le juro que tengo esposa. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bonita, de veras. Me quiere mucho y es... ¡Es ella! ¡Dale, vieja tranza! ¡Alma, quieto! ¡Alma, quieto! ¡Alma, quieto, espérame! ¡Alma, quieto! ¡Alma, quieto, espérame! ¡Alma, quieto, espérame! ¡Déjame! ¡Déjame todo, hombre! ¡Por qué fichas! ¡Ni qué fachas! ¿Vas a ver? ¿Cuáles fachas? ¿Cuáles fachas? ¿Cuáles fachas? ¿Cómo que cuáles fachas? ¡Déjame todo, hombre! ¿Dónde crees que salieron? ¡Puera, hombre! ¡Bueno! ¡Javier! ¡Siempre sí les voy a caer en el dominó! ¡No, pues ya se le apestó este cotorrero! ¡Ahí voy! ¡No, no te sobra, no te haces nada! ¡Espérame! ¡Que viene a que lo saci de todo! ¡No! Para aquel que tiene la mala costumbre de no ser feliz ¡Aquí está en Abel! Un remedio para el tedio es el buen humor ¡Ya llena en Abel! Una gran sonrisa dejar en tu piel